¿Verdad? Si no me equivoco Pues bueno, gracias por venir, gracias por su tiempo Este... Estamos a punto de estrenar un disco que se llama Sexto, es un tributo a Camino Sexto Y... pues nada, hemos estado trabajando un poquito en la estrategia de este disco un poquito diferente a lo que habíamos hecho anteriormente Estamos estrenando un segundo sencillo que será, perdóname, antes de que salga el disco del primer sencillo hasta ahorita son tres meses de espera es una cosa que a mí nunca me había pasado y... y bueno, estamos con cuatro canciones en iTunes una de ellas es Si tú te vas, que es el primer sencillo la segunda es Perdóname, que es el segundo sencillo y tenemos una canción que se llama Amor Mío, ¿qué me has hecho? y tenemos Callados, que es un dueto con una gran cantante española que se llama Lú y una canción muy, muy famosa de Maestro Camino Sexto Entonces, en eso estamos estamos con firmas de autógrafos estamos con algunas firmas para el 8 de mayo en Plaza Universidad acabamos de hacer un público hace dos días también vamos a hacer el 10 de mayo que es un regalo para todas las mamás con un toquincito ahí en vivo de algunas canciones de esto y después vamos a estar el 17 en Monterrey el 18 en Puebla y el 24 en Guadalajara haciendo la promoción de Sexto con algunas cuantas fechas que andan por ahí de conciertos y todo que estamos tratando de compactar y de concretar para que sea una gira con César con César con César en eso andamos más o menos ahorita y pues bueno yo contesto lo que se ha esperado Hola Jair Enrique Vera de Turte es caracterizado por ser muy neta con la gente con toda la prensa y eso también trae buenos resultados ser muy, muy verdaderos porque de pronto hoy en día por la tecnología y por muchas cosas los artistas tienen ciertos niveles que ya la gente los ve inalcanzables eso también está chévere no estar muy en contacto con el público que es lo más importante La verdad mira yo soy muy marido para las redes sociales y soy eh un poco práctico por decirlo así soy un poco twittero y eso y creo que es importante el hecho de de hacerlo de dar de cuenta ¿no? Gracias Eh a mí me interesa mucho más el contacto real el contacto directo en una firma de autógrafos eh en en una convivencia en un festival de radio ¿no? me he tocado ahora con este disco hacer algunos festivales de radio y todo que son como una onda más chica que esos eventos así tan grandes y te o sea te puedes bajar y puedes estar con la gente y eso me gusta muchísimo ¿no? sobre todo eh la firma es lo que a mí me gusta porque ahora que la hice sí me di cuenta de qué canción les gusta más qué disco les gusta más y todo el tiempo estás preguntando y la gente que te sigue la gente que dona firma autógrafos es porque realmente le interesa tu carrera y hablando de las redes sociales estaba checando hace rato en YouTube eh hay confusión porque ahí estás en hay un canal que es de la izquierda pero no de YouTube donde están los videos pero no tienes uno donde también esté tu material o ¿cuál es exactamente para que lo pueda checar ahora el público? no sé no sé yo creo que ese de Warner ese yo no tengo un canal pero debe ser el de Warner Music sí, así es en Twitter si estoy yo lo contesto poco pero sí ¿por qué ese es precisamente un tributo Camilo Sexto en tu sexto disco? no fue coincidencia digo perdón fue coincidencia no 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 estamos haciendo un disco inédito estamos haciendo un disco inédito que es un disco eh muy especial para mí es un disco que compuse con compositores muy importantes de hecho el productor de este disco que es Bob Benoxo eh con él compuse algunos temas otros son Jané Chau Ángela Dávalos eh Paulino Monroy bueno gente muy talentosa y y justo cuando estábamos ya en la reproducción que es un disco que se está trabajando al igual con Bob Benoxo justo cuando estábamos en eso eh el director artístico de Quarry Music que se llama Alejandro Avaro comenta que ¿por qué no Camilo Sexto? entonces eh de repente fue para mí muy fuerte porque yo estaba muy clavado con con mi disco inédito y y me dijeron tómate el tiempo escucha las canciones empápate otra vez de Camilo Sexto porque hacía mucho tiempo que no lo escuchaba empápate de Camilo dale vuelta y y dinos qué opinas ¿no? entonces cuando empecé en la casa tipo karaoke ¿no? empecé a comprar unas pistas de karaoke las escuché empecé a sacar en la guitarra canciones de Camilo y todo y fue como lo decía hace rato y y es real ¿no? es como Ratatouille cuando le da la la cucharada ¿no? a a a a a a a a que le da y que tiene un flash un flashback así impresionante pues así me pasó totalmente y fue como volver a enamorarme de las canciones de Camilo Sexto fue un proyecto que me que me motivó muchísimo y si iba a esperar iba a ser el séptimo disco Camilo Sexto iba a ser el séptimo disco pero por ahí ya tuvo un rumrum de que iba a salir alguien más con un tributo a Camilo Sexto y que estaba en plena preparación y todo y que si no lo hacía en ese momento ya no lo iba a poder hacer entonces son de los compositores que si no los cantas en el momento indicado cuando tiene que ser te gana la idea sobre todo ahorita que hay como muchos tributos y muchas cosas entonces por eso nos adelantamos pero Camilo en sí es un compositor espectacular un gran intérprete sus canciones tienen mucho jugo mucho vamos a sacarle mucho que interpretar y pues Mario yo estoy feliz de poder grabar a Camilo Sexto Juan, lo mismo que dice que tiene mucho de dónde sacarle cómo fue la selección de los temas fue una selección que arranca con la cuestión de mi gusto de lo que yo recordaba de Camilo Sexto perdóname jamás amor mío que me has hecho vivir así y morir de amor las canciones más presentes de Camilo hicimos una lista después de eso sacamos de Google las canciones más fuertes de Camilo después fuimos a YouTube y vimos cuáles eran las canciones que la gente más veía de Camilo Sexto teniendo todo ese repertorio escogimos las que más me gustaba interpretar entonces así fue la selección se quedaron no sé 15 canciones fuera de este disco se grabaron 14 tracks se quedaron 15 canciones fuera de este disco espectaculares de verdad de verdad se podría hacer un segundo disco sin ningún problema con grandes exigmas ya que crees que celebra que los artistas quieren grabar tantos tributos a los artistas de los años de la época yo en mi caso lo grabé porque me encanta la música de Camilo Sexto pero sobre todo que son unas canciones espectaculares unos clásicos que ya no puedes encontrar ahorita que la música ha evolucionado las canciones son diferentes son muy buenas que se hacen muy buenas rolas y todo pero son son diferentes los tracks definitivamente antes era un arreglo orquestal maravilloso así y todo y de repente se empezó a venir una ola de artistas que pues que la verdad ya le han grabado mucho y yo preferí y yo preferí grabar un artista que no ha sido que no ha sido tocado que no está quemado que no ha sido tan tan homenajeado ¿no? entonces entonces creo que Camilo se mereció un tributo y tratamos de hacerlo con todo el respeto con toda la admiración y hacer un gran 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 tributo con un gran productor y con grandes músicos ¿no? algo de verdad como él lo hacía en su época algo muy grande la idea del disco anterior del disco inédito es el que le da el pie a hacer un disco así el disco inédito es un disco fuerte es un disco pop rock un disco medio alternativo y el presidente de la compañía de Guadal tenía un gusto por ese disco inédito tenía un gusto especial le gustó igual que la compañía sí director musical director de la compañía y todo y tratamos de darle ese mismo empuje ese mismo sonido ese mismo ese mismo estilo a la música de Camilo Sexto de ahí nace todo ¿no? entonces por eso tratamos de hacerlo un poco más moderno un poco más alternativo y que no sonará tan clásico ni tampoco que sonará una imitación ¿no? porque hay muchas imitaciones y de repente se escucha que es parece que es una canción de Guadalito de Tal y no de repente entra otro cantante entonces estamos tratando de escuchar algo un poquito diferente Luis Herrera de Factor Radio muchísimas gracias ¿no?